Bienvenidos a este tutorial producido por nivel A. El día de hoy vamos a ver cómo los estudiantes deben entregar sus tareas. Para eso voy a darle clic aquí a esta primera tarea que tengo de crear contenido. Cuando le damos clic aquí al encabezado lo primero que vamos a tener es como una vista previa de la tarea. Aquí están las instrucciones del profesor, el material que le compartió al estudiante y veo que hay una plantilla para trabajar. El estudiante le va a dar clic a ver tarea y va a llegar al sitio donde va a realizar su trabajo. Entonces aquí nuevamente va a tener acceso a la descripción, va a tener acceso a los recursos que le comparte el profesor, por ejemplo en este caso tiene un documento y tiene un vídeo y además en la parte derecha tiene una plantilla para trabajarla. Entonces cuando el estudiante le dé clic a esta plantilla le va a crear una copia sobre la cual puede realizar su trabajo. Entonces vamos a hacer clic. En este momento se ha creado una copia en la cual el estudiante puede realizar su trabajo. Aquí el trabajo que tiene que hacer es diseñar un encabezado. Vamos aquí pues por ejemplo vamos a hacer insertar imagen y voy a hacer una búsqueda en la web. Y vamos a buscar acá una imagen de un Chrome. De pronto esta es la imagen que quiero utilizar, la selecciono, la incluye aquí en mi trabajo, pues en este caso no voy a completar mucho más de la tarea, aunque la idea sería hacer un diseño mucho más bonito. Una vez he terminado como estudiante, regreso aquí a Google Classroom que está en la pestaña de al lado y ya puedo hacer clic aquí para darle entrega a este trabajo. Si necesito adjuntar algo adicional a lo que ya tengo acá, porque acá tenemos 180, es exactamente este mismo documento que ya está adjunto y compartido con el profesor. Pero si necesito agregar algo adicional, le puedo hacer clic aquí a añadir o crear y me va a permitir traer cualquier cosa que tenga en Google Drive, un enlace que esté por ahí en la web de algo que trabajé, un archivo que tenga en mi computador o también puedo crear documentos de Google Docs. Entonces todo esto lo puedo hacer y va a quedar acá incluido en mi tarea. Una vez tenga todo lo que necesito para entregar mi tarea y cumplir con los objetivos del profesor, le voy a dar clic a entregar. Y aquí confirmo que quiero realizar esta entrega y en este momento el trabajo ya lo recibe el profesor. Si por alguna razón veo que tengo la necesidad de hacer un cambio o algo, o veo que el profesor me da retroalimentación y necesito volver a tener acceso a mi trabajo, le doy clic a anular entrega y cuando anulo la entrega puedo volver a trabajar sobre este archivo. Vamos a hacerlo. Primero les voy a mostrar cuando tengo el trabajo entregado, si me vengo acá al trabajo, ya no tengo acceso al documento, no puedo trabajar sobre este documento, lo único que puedo hacer es ver el documento. Van a ver que acá dice sólo verlo. En este momento mi profesor tiene el trabajo, él va a revisarlo y retroalimentarme. Voy a regresar acá y vamos a hacer anular entrega. Quiere decir que ya quiero hacer algunas modificaciones a mi trabajo. Una vez anulada la entrega voy a recuperar el acceso. Entonces le hago clic aquí en la pestaña. Aquí todavía estoy en solo verlo, pero vamos a darle refrescar. Y van a ver que ya ahora nuevamente puedo editar este trabajo. Si le doy clic, puedo moverlo. Si ya quedé contento, nuevamente le doy clic a entregar. Me pide otra vez que confirme y efectivamente esto es lo que quiero entregar. Entonces le digo sí. Y envío el trabajo a mi profesor. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que este tutorial les sea útil y nos vemos en uno próximo.